Liliana se arrepintió último minuto y se fue corriendo, sin dar más explicaciones a nadie. Ay, ahora sí siento pena por ese muchacho. Ay, de esa gente se puede esperar cualquier cosa. Cuando mi gordito se entere... ¿Ese maletín no es de Miguel Ignacio? Sí, es de señor Miguel Ignacio. Se lo voy a llevar a la oficina. Voy por el carro. No, Peter, hoy tengo ganas de manejar. Permiso, chicos. ¿Liliana? No pude hacerlo, Miguel Ignacio. ¿Claudita? ¿Claudis? ¿Qué pasa? Te amo. Te amo, mi amor. No hay nadie más en el mundo para mí. Yo también te amo, Liliana. No sabes cómo te he extrañado. No hay nadie como tú. No puedo creer que llegué tan lejos por despecho. Solamente te amo a ti, mi amor. Yo a ti, Liliana. No sabes cómo estaba saliendo que te casabas toda esta semana. Mi abrazo ya pasó. Ahora bésame. Bésame y no me dejo nunca. ¿Isabela, vas a querer ir a donde los hogany? ¿Isabela, estás dormida? No. ¿Vas a querer ir a donde los hogany? No sé. Bueno, pero hay que decirlo pronto. Ya va a ser año nuevo. Mañana hablamos. Está bien. Mañana vemos. Así que... Liliana lo plantó al microbusero. Ese tipo siempre fue un perdedor. Imagínate. Se va a haber dado cuenta que con él le iban a ser unos hijos más raros. Cobradores de combi. Quiero dormir. Mi amorcito está cansadita. Bueno, ha sido un día muy largo. Hasta mañana. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?